En este curso, vas a utilizar círculos para representar conjuntos. Así, para representar el conjunto A, dibuja un círculo. La idea es que los elementos de A estén dentro del círculo. Sin embargo, en muchos textos y en los salones de clase, se utiliza cualquier figura geométrica cerrada para representar gráficamente un conjunto. Para representar que X es un elemento de A, es decir, para ilustrar gráficamente la proposición X pertenece al conjunto A, dibuja un punto en el interior del círculo. En cambio, para representar que Y no es un elemento de A, es decir, para indicar gráficamente la proposición Y no pertenece al conjunto A, dibuja un punto en el exterior del círculo. Finalmente, para indicar el conjunto A sin mencionar de manera particular sus elementos o los que no lo son, raya el interior del círculo que lo representa.